Póngelo ahí que lo voy a partir Yo tengo el bizcocho pa' repartir Traigo el refill pa' que te to' chilo Baby, a jugar los viejos a mí, mí Póngelo ahí que lo voy a partir Yo tengo el bizcocho pa' repartir Traigo el refill pa' que te to' chilo Baby, a jugar los viejos a mí, mí Como el día porque estoy despierta To' los viejos perdé y que la tome en sus siestas Mientras los baby andamos de fiesta Ando' con hoodie, con voces en la maleta Y aterrizamos en RD, la madura de la bebé Este mango es de pura cepa pa' que tú lo cepas, bebé Y aunque te diviertes Lo mío es mío, no pidas que te lo preste Juventura en pañales, los baby están Desacatados y los pampers se los quitan Y gritan, esta noche mami no está Y gritan, esta noche papi no está Póngelo ahí que lo voy a partir Yo tengo el bizcocho pa' repartir Traigo el refill pa' que te to' chilo Baby, a jugar los viejos a mí, mí Se desesperan todos los niños detrás de la teta Llorando porque me dieron primero la chupeta Tengo a la muñeta, ñeca, gritando puñeta, ñeta En el puerto de mami, mami, me pongo coqueta Ay, romo en vez de choche Quieren que el alcohol esté en la compota lo eche Hoy los bebés no tienen hora de irse a cotar Por la mañana ninguno va a poder gatear Aventura en pañales, los baby están Desacatado y los pampers se los quitan Y gritan, esta noche mami no está Y gritan, esta noche papi no está Póngelo ahí que lo voy a partir Yo tengo el bizcocho pa' repartir Traigo el refill pa' que te to' chilo Baby, a jugar los viejos a mí, mí Póngelo ahí que lo voy a partir Yo tengo el bizcocho pa' repartir Traigo el refill pa' que te to' chilo Baby, a jugar los viejos a mí, mí Hola, este, um, Y.D. y Da Combo y La Gaby, oh, oh, y Magi, Neyje Ups, creo que gané Oh no, eh, eh, no, go, yeah